Cientos de chilenos marcharon por la calle peatonal más importante de Santiago a favor de los habitantes de la isla de Chiloé, donde pescadores mantienen una protesta por la presencia de la marea roja que les impide extraer pescado y marisco del mar. Los manifestantes marcharon para exigir al gobierno de Michel Bachelet que tome en consideración las demandas de la isla. Durante esta jornada se realizaron manifestaciones similares en las ciudades de Valparaíso, Temuco, Valdivia, Osomo, Puerto Montt y Chiloé. Los pescadores de esta isla llevan ocho días de protesta por la marea roja que les impide pescar y porque no están conformes con la ayuda económica que el Ejecutivo les prometió. El 80% de la población de Chiloé vive de los productos que extrae el mar, motivo por el cual la prohibición ha impactado con fuerza en la economía local. El consumo de mariscos contaminados por la marea roja es nocivo para la salud humana y puede causar parálisis e incluso la muerte. Desde 1972, la ingesta de mariscos contaminados por marea roja ha causado la muerte de 23 personas en Chile.